Se viene el fútbol grande de la primera vez nacional con Riquelme, quién diría, jugando en la segunda de un país tan importante como Argentina, que fue subcampeón del mundo. Ese hombre que fue una de las figuras más grandes que tuvo Boca con Ángel Clemente, tal vez. Va a pitar Vigliano. Pito Vigliano, debuta Riquelme en Argentino, juega Boca, juega Argentino, pierde Raimonda, recupera Ramírez, rápida transición con Riquelme. Sigue Román. Nahuel, estaba adelantado Ramírez, indirecto para el conjunto de corrientes. Es muy probable que con estas características argentinos tengan un juego de posición permanente, tocando de primera como aquí Riquelme lo hizo con Ledesma casi de taco. Marca Torren, Vizcarra, Ríos, este me encanta el número 7, juega por todos lados. La va pidiendo Denning, el centro de Vizcarra, Raimonda. Riquelme, llegando Lucas Rodríguez, Ramírez. Acusa un golpe de Riquelme, Denning. Está caído. Nahuel, la pierde el arquero y la saca Maldonado. ¿Qué hizo Garabano con una noma? Pequine Ginóbili. Repasemos la acción. Riquelme choca con Denning, en la siguiente le tira un manotazo. Se salvó de la tarjeta Riquelme, mínimo amarilla. Llega Román. Riquelme buscando la pared. Se la tiraron larga. Mal pase del pibe Nahuel. Raimonda, va Santiago. Sigue Raimonda. Lo esperó a Denning, es bravo este Denning. Denning, Gabarini. Upa, mira el sol, lo mataba. Iñiguez. Ganó Marrado. Pasa Vizcarra, solidario, Boca. Viene Raimonda. Pasó Raimonda, qué gol va a hacer de Raimonda. Raimonda, qué gol va a hacer de Raimonda. Gabarini. Tapó Gabarini, espectacular. Una jugada monstruosa de Raimonda. Y una atajada brillante de Gaba. Arrancó el segundo tiempo Román, que vino para el capitán Rodríguez. Sale Maldonado, lo quiere chocar Guerreiro. Román, de taco. Ledesma. Ahora Martín Zapata. Va el transportador, centro. Esto es Arco. Caruso a propósito adelantado. Ahora va, si lo chocan, lo duermen. Riquelme. Bruta rebotada, ¡al arco! El otro, Aguálvarez. Y ataca Román contra Raimonda por el medio, Zapata. ¡Román! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentinos, Copperfield! Sacó el pañuelo, lo mostró y se la clavó abajo. Román, de Argentinos, uno. Boca, cero. Lo hizo Copperfield. Ya había llegado con el cuerpo, la pelota se le levanta y Riquelme tuvo una, sí, una, esta. Y con justamente esta jugada argentino se pone en ventaja. Lo hizo Riquelme. Se perfila para el rechazo Baroni. También está acomodado Escobar. Por atrás puede llegar Álvarez. Riquelme. ¡Riquelme! ¡Corner! Llega Vergara. Va hasta el fondo Vergara. ¡Garabano! Que no podía. Y el arquero Gabarini que la mano teaba se fue la pelota. Va a sacar Boca. Y en la paternal con el gol de Riquelme. ¡Argentinos, uno! Boca, cero. Primera victoria del conjunto de Boric. Y ha ganado Argentinos con el gol de Copperfield. ¡Garabano! 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 ¡Garabano!